Bueno, hoy en este día quiero nuevamente agradecer porque, digamos, uno debe tener en cuenta que es mucha gente la que participa y colabora para que esto sea posible. Entonces, primero que todo, muchas gracias, doctora, por haberme recibido acá en la Universidad de Zaragoza, que ha sido una estancia bastante placentera y de muchas posibilidades de crecer uno como estudiante y como investigador. También, pues, agradecerle a la Fundación Cultural Ojo de Agua, que ha aportado muchos recursos económicos, e igualmente a la Gobernación de Boyacá, la Secretaría de Cultura y Turismo, que ha ayudado a que esto sea posible. Entonces, doctora, muchas gracias por estar aquí y por entregarnos todos estos años de investigación y de disciplina en este tema. Pues, muchas gracias a ti y a la Fundación Cultura de Agua por permitirte venir a empaparnos de forma copartícipe de todas estas líneas de trabajo común. Es muy interesante que vengáis también investigadores de allá, de Colombia, con objeto de poner en común todas nuestras líneas de trabajo. Por tanto, gracias a ti, Oscar. Bueno, entonces, este enriquecimiento va a ser en recíproco. Pues, yo quiero empezar siempre, para mí es muy importante conocer la vida de las personas, pues, no tenemos el espacio como para hacer una historia de vida, ¿sí? Pero es muy necesario saber cuáles fueron los caminos que la fueron llevando a investigar sobre la educomunicación. Pues, lo cierto es que, como bien comentabas, una historia de vida siempre yo creo que se inicia en la infancia. Y en mi caso soy hija de dos maestros, de dos profesores, mi madre de enseñanza infantil, mi padre de secundaria. Y desde niña he visto en mi casa, pues, todo un constructo de aprendizaje, no solamente desde la perspectiva familiar, sino también todo lo que mis padres preparaban, sus clases, sus correcciones, su ilusión por la docencia. Y así empecé a empaparme en el mundo de la enseñanza-aprendizaje. Después llegué a Madrid a cursar un máster de radio y de forma paralela vi que había cursos de doctorado y me inscribí en uno de periodismo donde un profesor, Agustín García Matilla, impartía una asignatura de televisión educativa. Y él fue mi inspirador, quien inició un poco esa dosis de esa llama de la necesidad de afrontar los dos mundos y conjuntarlos, la educación y la comunicación. Y vi que había una línea de trabajo que era interesante explorar, el caso de los niños y la televisión, de qué manera los niños construyen los mensajes. Y sobre todo, observar la perspectiva de la mirada de los niños, que en todas las investigaciones con las que me encontraba, siempre estaban investigadas bajo un mundo y una perspectiva adulta. Y en ese sentido empecé a adentrarme en investigaciones desde la mirada de los niños, que para mí es fundamental. No se puede investigar la infancia sin conocer cuáles son sus necesidades, sus demandas y sus formas de crecimiento y de interiorización y de renarración de los mensajes. Y así fue como empecé a construir mi camino. Entrando en esa materia de televisión educativa, cursé un máster dirigido por Agustín García Matilla y Mariano Cebrián Herreros. Y en mi defensa del trabajo final que había de una asignatura, el doctor Mariano Cebrián me propuso que me presentara a una plaza de profesora en la Universidad Complutense, en su departamento, y me inicié como profesora ya en el año 96 allí en la Complutense y seguí investigando y haciendo la tesis doctoral sobre el tema que tanto me apasionaba en esa asignatura. Pero yo creo que en la vida son distintas las llamas que se te encienden. Una se llamó en ese momento Agustín García Matilla, que fue mi gran maestro, Mariano Cebrián. Luego conocí a Joan Ferrés, para mí pues toda una eminencia en el campo de la docencia, de la comunicación y las emociones. Y también José Ignacio Aguadez, también ha sido un buen referente para mí después como maestro y profesor del máster de televisión educativa. Siempre son ellos quienes te han ido construyendo los referentes que uno ha ido teniendo. Pero todo empezó por mis padres. Sí, realmente la infancia es la clave, yo creo que para que la vida vaya tomando los caminos desde ahí. O sea, no es que la infancia se ve de una forma y luego empieza ya a marcarse diferente. Siempre vamos a estar remitidos a ese momento, ¿no? Y precisamente la investigación que usted hace es muy importante porque es cierto, es muy difícil conseguir investigaciones que hablen desde ahí, desde esa perspectiva de la infancia, desde los niños como prosumidores, como perceptores, que es en lo que quiero ahorita entrar a profundizar sobre este tema. Porque en su libro de 2005 que llama la televisión desde la mirada de los niños, en la mirada de los que no se han dejado. Pero entonces viene desde los trabajos de principios de la comunicación como la teoría hipodérmica, luego bueno, la teoría de los efectos limitados, todo eso de la SARFED, etcétera. Llegas también a la teoría ecológica y ahí llegas a un punto importante y es que Apoyándote pues en Bonfrem Werner, se llama este psicólogo estadounidense, él hace pues toda una graficación donde pues sintetiza todas estas mediaciones que influyen en las prácticas de los niños y en su desarrollo. Por ejemplo, pone al niño en el centro y dice que como primer círculo que lo afecta a él socialmente pues es un microsistema donde está pues la familia, la escuela, sus amigos. Y más arriba pone otro que llama un exosistema pues que es un círculo donde él no está presente pero de todas formas lo afectan, o sea por ejemplo las políticas públicas, donde está la industria y los medios. Esta investigación pues de él viene siendo de los años 70 más o menos, usted la toma en el 2005 para pues hablar de estas mediaciones que tienen los niños. Ahora en el 2016 como estamos ahora y viendo este consumo masivo que se ha incrementado muchísimo con este cuento de los smartphones, de la televisión digital terrestre, bueno etcétera, tantas cuestiones tecnológicas que están avanzando. Siento yo que los medios se están casi metiendo en la primera esfera, en el microsistema, o sea están tanto a la altura de las relaciones con sus padres, sus amigos e incluso a la escuela. A nivel de tiempo de consumo y a nivel de interacción prácticamente, así él no pueda digamos con el televisor hablar pues por esta relación unidireccional, sí ya con los ordenadores, con los computadores, con todos los blogs y todo él ya puede interactuar. Entonces la pregunta ahí es, ¿qué ocurre en estos casos donde la mediación la está marcando prácticamente esta niñera electrónica que es la televisión o el internet? Pues efectivamente en las últimas investigaciones que hemos publicado nos damos cuenta que los medios de comunicación, principalmente las nuevas tecnologías, internet por excelencia, se están incluyendo en ese entorno de pertenencia más relacionado con los microsistemas y se sitúa, como bien comentabas, al mismo nivel que la familia o la escuela. Partiendo de un entorno que previamente era de referencia, ahora el niño pertenece y le pertenece porque es un sistema con el que también interactúa con sus iguales. El grupo de iguales estaba incluido de este territorio de los microsistemas y ahora es una fuente de mediación y de alimentación de niño a niño. Cada vez más se produce sobre todo en las grandes ciudades, aunque también hay otros territorios y me parece que eso es interesante. Nosotros lo tuvimos en cuenta en una investigación que hicimos en el año 2008 cuando fuimos a pequeñas poblaciones para abordar el tema de pantallas sanas, cómo los padres tenían que educar a sus hijos para que los consumos fueran salubres. Y nos dimos cuenta que allí no había teléfonos móviles, no había ordenadores, simplemente estaba la televisión como centro neurálgico del hogar. Ni tan siquiera había en algunas casas televisiones en todas las habitaciones, solamente había una en el centro, en el salón. Y ahí observamos de qué forma, a diferencia de las grandes ciudades, los niños se veían desnutridos de esas nuevas tecnologías. Para ellos no tenía ningún sentido poder hablar de las mediaciones nuevo tecnológicas porque no existían. Seguían con el vis-a-vis, con los juegos en la calle, con todo muchísimo más directo. Con una comunicación más directa y más relacionada con los usos y consumos anteriores de los inicios de este siglo. En ese sentido, en las grandes ciudades existe una diferencia sustanciosa porque efectivamente los nuevos entornos se han ampliado más. Y la web, la gran telaraña mundial, se convierte en un contexto de pertenencia para el niño. Y ahí es donde también tenemos que, no solo protegerle, porque el concepto de protección nos parece que es demasiado reduccionista, sino sobre todo, habituya a hallarle, darle todos los mecanismos, toda la información y la educación necesaria para que se sepa desarrollar en las nuevas tecnologías, al ser ahora mismo un contexto de pertenencia más. Sí, ahí entra entonces a hablar ya de que el niño no es un espectador simplemente. Y hay un concepto que quiero que profundizáramos acá, que está en la investigación. Cuando uno lee, bueno, sobre los medios de comunicación y la interacción, encuentra dos términos muy importantes. Uno, el de Toffler, el que habla del prosumidor, el prosumer, y otro de Cloutier, que habla del emireque, el emisor receptor, que ya pues cambiara absolutamente esta cuestión de que el receptor es pasivo, simplemente recibe y ya. Pues que era la cuestión de Laswell y este tiempo de la teoría hipodérmica. En la investigación suya yo encontré que hace una categorización de los niveles de interacción del niño. Entonces tenemos el espectador, tenemos el receptor, tenemos el receptor crítico, y tenemos uno que yo no había leído en ningún lado, que es el, perdón, el perceptor crítico y el perceptor participante. Perceptor participante, sí. El perceptor participante. Perceptor participante, perdón. ¿De dónde surge este término? Pues lo cierto es que es un término propio. A lo largo de la investigación lo que quería era contribuir a la faceta, por ejemplo, lo del cronista, que uno cuando realiza una crónica desde el punto de vista periodístico hablamos de una percepción múltiple por todos los sentidos, siendo capaces de contar aquello no solamente que vemos o que escuchamos, sino aquello que estamos palpando, la climatología, lo táctil también, poniendo en danza todos nuestros sentidos, pues ese concepto de percepción, en el sentido de que el niño se hace con todo lo que recibe, no solamente a través del oído o de la vista, sino desde todos los ángulos, y que después es capaz de hacer coparticipar con otros, porque el término participante integraría la parte de ser partícipe más actante, es decir, más agente activo de los procesos siendo creador. Yo creo que con el término perceptor participante dábamos un paso más, más allá de prosumer o de emirec, el emirec también puede ser un emirec no crítico, un emirec no participante, pero en este caso me parecía sustancioso el término perceptor, porque es capaz de integrar todo lo que él, de todas las dimensiones, es capaz de nutrirse para después poderlo asumir, renarrar y hacer copartícipes a los demás, por ejemplo, pues no solamente en el caso de la televisión, realizando reinterpretaciones de los mensajes con la familia, con el grupo de iguales, sino hoy en día en las redes sociales este término seguiría vigente, porque en las redes sociales una de las dimensiones que más posibilitan es la renarración conjunta, la renarración colectiva y procomún. Desde esa perspectiva de la coparticipación, el término participante creo que sigue siendo vigente. Vale. Pues, o sea, digamos, esta es una cuestión que me interesa mucho, a mí como educador, que pues estamos en los dos campos, en la comunicación y en la educación, precisamente es lo que acá nos junta y nos pone a hablar de esto. Y es que, pues, hay cantidad de información, cantidad de pruebas diarias palpables, del consumo masivo y ya, pues, creo que excesivo de medios, por parte no solamente de los niños, sino pues de los adultos y toda la comunidad. Sin embargo, seguimos entronizados, y esto ayer lo hablábamos con el doctor Gabelas, en mantener todavía, pues, la cultura letrada como la de verdad. Entonces, ¿qué nos ha faltado a nosotros los educomunicadores para convencer a la educación de que esto es importante, pues, incluirlo en los planes de estudio, no solamente como un relleno curricular o como algo que viene de vez en cuando, paralelo y se va, algo esporádico, sino como una materia realmente crucial para poder entender el mundo? Yo creo que nos falta tiempo, nos falta, sobre todo, pozo, madurez. Desde el punto de vista de los ministerios de educación, han sido muchas las investigaciones donde hemos refrendado la necesidad de formar ciudadanos alfabetizados digitalmente desde todas las dimensiones competenciales para que en la cultura de la iconosfera, más allá de la logosfera típica de la propia palabra impresa, en la que hoy en día estamos insertos. Y esa iconosfera necesita dar un poco la vuelta, pero como los políticos están insertados en la cultura del logos, en la cultura escrita, se necesitaría una renovación en todos los sentidos, aunque aquí no es que estén insertos, sino que fruto de los intereses que siempre han existido, ya en Roma se hablaba de circo, y de pan y circo, o después aquí en época del franquismo se hablaba de fútbol y toros. Es interesante no educar de manera crítica a las masas, porque luego son los votantes del mañana. Y en ese sentido, yo creo que sería necesaria una reformulación, sobre todo política, para entender que cuantos más críticos y más exista un desarrollo desde el punto de vista del progreso cultural y del progreso de la alfabetización, mejor se utilizarán las herramientas en un constructo hacia lo que es el empoderamiento digital. Pero eso no interesa a los gobiernos, que la gente sea crítica, no interesa lamentablemente, aquí y en la otra parte del mundo. O sea, es cuestión de, digamos, de liberar políticamente, de no permitir el acceso a estos medios de una forma crítica para poder evaluar su realidad. El llegar a apropiarse o empoderarse de los mensajes significa deconstruir muchas de las realidades existentes. Y desde ese prisma, todas las acciones políticas, culturales, económicas, podríamos ponerlas en tela de juicio. Y ese nivel de lectura crítica no es demasiado interesante porque podríamos deconstruir muchas de las realidades que ahora mismo afectan a los políticos. Sí, absolutamente. Yo creo que la gente se está enterando del mundo por los medios. O sea, la cultura letrada, no sé, bueno, en Europa, qué tanto continúe, se nota que mucho más que en Sudamérica, al menos en Colombia. Pero cuando uno hace una investigación, un trabajo de saber cuantitativamente las horas que un chico le dedica a la lectura, comparado, contrastado con lo que le dedica al consumo mediático, pues es una cosa abismal. O sea, un porcentaje mínimo de la lectura y casi que obligatorio cuando los medios vienen desde muchas perspectivas, desde el ocio, desde la información, desde la interactividad, etc. Entonces, también a mí me queda una pregunta acá y es, cuando nosotros vayamos como comunicadores a empezar procesos, pero ya, digamos, con el objetivo de que se vuelvan formales en un currículum, por ejemplo, en una institución educativa de educación formal, ¿cuál es la forma más pertinente de hacerlo? Digamos, como para no entrar de una, como una materia formal, o puede ser así, o incrustarla de una vez en el currículo como está establecido, por ejemplo, el estudio del lenguaje letrado, ¿cómo sería? Yo creo que desde una perspectiva transversal, hablar de comunicación o de educomunicación, o educomunicación digital, para la alfabetización mediática que viene a ser nuestro campo, tiene que ser pequeñas dosis en todas las materias. Cuando hablamos, por ejemplo, de la capacidad o de la competencia relacionada con el lenguaje escrito, el lenguaje escrito es algo interdisciplinar que converge de forma dosificada en todas las asignaturas. Pues es lo mismo, una dosis, por ejemplo, relacionada con la inclusión de vídeos o de la producción de vídeos desde las matemáticas, desde las ciencias sociales, desde todas las asignaturas con una dimensión más multidisciplinar. Y al mismo tiempo también, la educomunicación se puede asentar como lo que nosotros denominamos intermetodología, es decir, con una construcción metodológica innovadora para que los niños o los adolescentes en el sistema académico sepan crear y construir sus propias herramientas y materiales. Lo que nos encontramos también en investigación es que el sistema educativo no les llega a dotar de todas las herramientas necesarias para ser competentes desde una perspectiva múltiple en la necesidad no solamente de conocer los lenguajes o la herramienta. Se dice que los niños son nativos digitales, concepto de Mark Presky, cuando no es cierto. Ser competentes no significa manejar la herramienta. Esto es determinismo tecnológico, sino que va un poco más allá. También significa ser críticos, conocer cuáles son los valores, la ideología que se esconde detrás de los mensajes, saber ser éticos y saber que donde empieza tu libertad se agota la libertad del otro en ocasiones. Hay que respetar los mensajes, por ejemplo, en redes sociales. Cuando estamos dando un like, eso tiene un significado. Estamos dejando un rastro de nuestra historia de trasescrito en la red. Y esa dimensión crítica, ideológica, no se enseña en esas asignaturas. Y tiene que ser múltiple, porque atender a una única asignatura, esto pasa siempre cuando refrendamos la necesidad de integrar la educación mediática en los currículos escolares. Nos dicen, sí, pero faltarían horas a otras muchas disciplinas y apenas hay tiempo. Pero viviendo en la sociedad digital, en la sociedad red en la que estamos, es una materia vital, pero no entendida como materia, aunque sea nuclear, pero sea núcleo, tiene que ser dosificado e integrado de forma ecléctica y más amplia en todas las asignaturas. Sin embargo, debe tener un espacio, porque, por ejemplo, el lenguaje escrito, él está integrado, lógico, es transversal, porque todas las materias lo necesitan, pero hay una área específica donde te enseñan gramática, fonética, lingüística. Entonces, también, ¿cree usted que debería tener su espacio ahí? Sí, es que el lenguaje no debe ser considerado el lenguaje escrito, debe ser considerado el lenguaje donde el oral, lo icónico, todo se integre. Hay algunos colegios y en algunas asignaturas que introducen el campo de la imagen dentro del lenguaje y así es como hay que entenderlo, desde una dimensión que vaya más allá de lo estanco del lenguaje escrito, de la grafología, de enseñar la gramática en sentido tradicional. También hay que conocer el lenguaje de la imagen, qué significa un picado, un contrapicado, cuál es el plano que hay que utilizar para una determinada narración. La narrativa audiovisual también entraría dentro del lenguaje. O sea, el espacio ya está en el colegio, lo que pasa es que no se ha empoderado. El problema es que tampoco existe una preparación para el profesorado. Debería dentro de las carreras de magisterio introducirse con mayor dosis esa dimensión del lenguaje audiovisual y multimedia. Una solución ya a esta, digamos, falencia que tiene la educación creo que en todo el mundo, prácticamente. Bueno, hay una parte que usted ahorita nos tocaba de una investigación que hicieron en el 2008, si no estoy mal, fue con el doctor Gabela, donde investigan una comparación entre consumos entre lo rural y lo urbano. Es esa, ¿cierto? Sí. A mí me interesa mucho profundizar en lo rural, perdón, porque mi investigación ha sido desde el 2007 trabajar en escuelas rurales con los niños, haciendo con ellos cortometrajes sobre sus experiencias, sobre su vida, sobre sus problemáticas. Bueno, pero entonces yo me pregunto muchas veces como precisamente queda uno en esa disyuntiva. Pues los niños no están tan metidos en el consumo como los niños de las ciudades o de los contextos incluso de pequeños pueblos donde, pues sí, ya no salen tanto a jugar sino que se quedan en su cuarto metidos en su ordenador. Pero, de todas formas, en su opinión, ¿qué tan valioso es llevar a cabo estas investigaciones también en estas zonas, en el campo? Yo creo que es vital para conocer la diferencia. También es cierto que las nuevas tecnologías posibilitan que desde las zonas rurales se puedan relacionar los usos y consumos de una forma potencialmente mayor, ¿no? Antiguamente, el contacto con el mundo provenía de la televisión. Ahora, en zonas que no tienen sombra, el problema que tenemos aquí en Aragón es que tenemos demasiadas zonas de sombra donde ni tan siquiera llega un lavanda ancha o el wifi. Entonces, los niños no tienen esas posibilidades y eso parecía interesante en ese momento concreto, en el 2008, investigarlo. Después ha habido nuevas investigaciones, por ejemplo, la del doctor Rubén Ramos en su tesis doctoral defendida recientemente, en la que nos encontramos como en zonas rurales los jóvenes, en este caso, son capaces de conectarse con el mundo y tienen la posibilidad de tener una ventana, en este caso, abierta a cualquier parte del planeta y a cualquier tema de interés común con un ciudadano de la otra parte del planeta. Esto también es interesante verlo desde esa óptica, de qué forma las nuevas tecnologías nos permiten alcanzar realidades y conocer muchas posibilidades que anteriormente no existían, aunque con ese prisma que decíamos antes de competencias que no siempre están muy nutridas y la tecnología tiene que tener unos usos dependiendo de si el ciudadano está o no alfabetizado, de ahí la importancia de que lo esté. ¿Qué experiencias recuerda o conoce que haya acá en España o en el mundo porque igualmente es una investigadora que va a muchas partes sobre ruralidad y educomunicación? Pues no son demasiadas. Cuando nosotros en el 2008 empezamos a ver antecedentes, principalmente todos nos venían de zonas de Latinoamérica, muchas de ellas relacionadas con la radio. La radio ha servido como un medio de desarrollo local, de desarrollo rural en muchos casos. También hay algunas experiencias en Dinamarca, aquí en Europa, en Holanda, en pequeñas poblaciones con niños, pero más bien entendidas como experiencias de producción de contenidos o radiofónicos o televisivos para el desarrollo. Conocer desde el punto de vista de la investigación la brecha territorial de qué forma no llega a esas zonas de sombra y cuáles hoy en la actualidad cuáles son los efectos que eso puede tener en un ciudadano que se supone que tiene que conocer las redes sociales cuando no existe esa posibilidad. Eso no estaba demasiado investigado y creo que nosotros en ese sentido fuimos pioneros en abrir y en intentar ver cómo las brechas territoriales siguen existiendo aún hoy en el año 2016 cuando parece paralelógico porque las zonas de sombra no son muchas pero aún existen en nuestro territorio existían. Yo provenía de la Universidad Complutense donde en todos los congresos y todo lo que preparábamos relacionado con niños y televisión pues siempre era posible. Los niños tenían acceso a la TDD a la televisión digital terrestre y tal. Cuando llegué aquí a trabajar en la Universidad Aragón me encontré que esa realidad no era la de aquí y entonces dije ¿por qué motivo tenemos que asumir de forma generalizable que todos los niños tienen esos accesos cuando ibas y les decías ¿qué consumen sus hijos en televisión digital terrestre? Y te ponían cara no, aquí no hay no existe. Entonces habría que darle también solución y voz a esos que no tenían esas opciones y mucho menos por ejemplo internet o el teléfono móvil. Allí en un pueblo por ejemplo con 40 habitantes que solamente tiene una calle tener teléfono móvil era kafkiano y era interesante al tiempo que también pues desde el punto de vista de la investigación era inexistente no había nada en ese momento. Vale y bueno ahora entrando ya en el consumo de los niños para seguir pues con la investigación de este libro que hizo en 2005 hay una cuestión que a mí me preocupa mucho pues también como padre ¿sí? de dos niños y es cuando un niño porque uno finalmente como papá se enfrenta a una disyuntiva que usted la marca muy bien en el libro y es o me vuelvo un ogro o un dictatorial que no me consumen estos programas y no y no si no están conmigo que es la forma en que asumen muchos padres no muchos mentiras un porcentaje muy bajo realmente pero la cuestión es si yo les prohíbo eso cuando ellos van a su grupo de amigos a encontrarse con sus en su escuela con sus compañeritos de estudio uno de los temas con los cuales socializan pues son los programas de televisión entonces ahí el niño queda excluido prácticamente de esa charla ¿sí? la cuestión acá es cuando un niño se enfrenta a ciertos programas porque la televisión definitivamente no cumple siempre con su responsabilidad formadora ¿sí? muchas veces uno encuentra en horarios infantiles programas que no tienen nada que ver con programación infantil programas que se hacen en formatos aparentemente para la infancia como los dibujos animados pero no tienen absolutamente nada que ver con esta etapa cognitiva ¿qué pasa cuando los niños se encuentran con estos programas que no son pertinentes para su etapa de desarrollo ¿cómo los afecta esto? pues el control autoritario como bien comentabas no es el más oportuno porque si un padre niega la posibilidad o una madre la posibilidad de ver y la posibilidad de ser crítico ante eso que se está viendo cuando el niño se encuentra solo se va a ver con un contenido que no va a saber entender ni más ni menos y lo va a ver pues a veces por ejemplo un contenido de carácter violento desde una perspectiva de trauma cuando se trata de hacer todo lo contrario ver conjuntamente con los hijos los posibles contenidos que a priori no son destinados a su edad pero saberles dar una orientación una crítica por qué motivo es así tú que estás viendo en darle también la pauta al hijo para ver cuál es su mirada respecto a esos contenidos que no son plausibles para su edad pero que fruto de que se ponen de moda por ejemplo la serie de animación Los Simpsons la serie de animación Los Simpsons surge en Estados Unidos y era una serie para adultos cuando los niños porque también tiene diferentes capas de lectura se enfrentan a esa serie hay mensajes que le resultan totalmente chocantes ¿cómo es capaz de decir esto? o un personaje que además presupone para ellos un referente en ese sentido el verlo con los padres y que los padres les den dosis no de control autoritario sino de un control democrático una coparticipación en la forma de ver en la reorientación de esos mensajes es muy beneficioso porque en determinadas edades como decían los psicólogos evolutivos Piaget Vygotsky el entorno como comentaba Vygotsky los entornos son fundamentales entonces que el niño tenga no esas protecciones en sentido de control sino esas protecciones en sentido de diálogo es muy muy beneficioso para que cuando esté con sus amigos digas que me lo dice mi padre me lo dice mi madre y la autoridad en ese caso recae revierte de una manera más directa en los padres que si les decimos no 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 esos no no esos no es tienen que ser si es pero si es hacia la re-narración de forma constructiva el constructivismo es importante no solamente en los aulas sino también en la familia si ahí es donde entra entonces el padre y madre entran a a luchar por su terreno en ese micro en ese microsistema a decirle bueno los medios quédense allá como un exosistema y nosotros mandamos aquí o bueno pueden estar al conjunto pero entonces vamos a debatirlo y se vuelve pues algo muy importante en la en la construcción del criterio del niño lo que es un poquito difícil de entender por ejemplo el tema de videojuegos cambiándome un poco de pantalla es que cuando hicimos una investigación del 2008 relacionada con con los consumos de los niños rurales los niños rurales muchos de ellos tenían videojuegos pero los padres no sabían que consumían en esos videojuegos ni tan siquiera conocían cómo funcionaban para saber educar a los hijos previamente tenemos que conocer qué es lo que consume y es importante también en el plano de la televisión ver los programas que a ellos les gustan porque siempre parece que desde un punto de vista proteccionista lo que consumen nuestros hijos no es válido para ellos y hay muchas veces que también se pueden sacar verdaderas lecciones y verdaderos aprendizajes de lo que se ven en imágenes positivas siempre estamos con esa reorientación hacia lo negativo cuidado, cuidado, cuidado filtro, filtro, filtro y muchas veces vamos a construir con ellos con programas de calidad que también los hay hoy en día tenemos también múltiples posibilidades con muchísimos canales no solamente locales o nacionales sino también internacionales de ver contenidos buenos donde hay aprendizajes de todo tipo no solamente los documentales aquellos que parece que ve todo el mundo porque es interesante y porque te da ese marchamo cultural veo los documentales aquí decimos los documentales de la 2 y luego en los rankings de audiencia no es verdad que se vean tanto esos documentales pero en dibujos animados en series realizadas para niños por ejemplo Barrio Sésamo que es una serie exportada internacionalmente en Colombia se conocía como Plaza Sésamo pues de esas series o Las Tres Mellizas que es una serie muy interesante desde el punto de vista de los valores de la amistad los valores de solidarios de compartir vamos a fijarnos también en los contenidos positivos porque no todos o no es hay que buscar los sí es en la televisión si la cuestión que uno a la que uno se enfrenta como educador como padre es que va uno a comprar ya el mercado digamos un juego un juego un videojuego y el mercado lo que le ofrece a uno en un 90% son contenidos supremamente violentos supremamente pues yo digo un poco delicados para para soltar a los niños y leyendo pues investigaciones de que ha publicado Pantallas Sanas pues Cine y Salud decían que uno de los peligros es por ejemplo con los videojuegos que el chico está por ejemplo en una calle manejando un auto a una velocidad excesiva atropellando a quien quiera haciendo atrocidades de una forma casi realista y bueno ¿qué pasa? no yo apago el este y no pasa nada eso no trae consecuencias entonces de todas formas es una educación que que nos está diciendo tranquilo lo que usted haga no pasa nada no va no va a cargarle ninguna responsabilidad entonces de cierta forma el problema acá es cómo compite uno contra el mercado y el mercado pues no tiene pautas críticas realmente el mercado si lo que vende es violencia produce violencia los gobiernos hacen muy poco por pues por vetar estos productos y realmente cuando llegas al mercado te encuentras con todo a disposición entonces ¿cómo puede uno desde la educación o desde la paternidad maternidad llegar a esos consensos con los hijos en muchos casos que por ejemplo la investigación de Teresa Torresillas donde hace lo mismo la televisión pero ya desde la mirada de los padres ella pues nos dice eso que uno de los grandes problemas es que dicen no tener tiempo y retomando un término de la DBS dice aparece la disonancia pragmática yo no tengo tiempo yo tengo que trabajar yo tengo que hacer no sé qué cosas yo nunca tengo tiempo para sentarme con mi hijo entonces ahí le pongo la niñera electrónica pero realmente cuando empiezan a hacer los análisis de consumo el papá y la mamá terminan consumiendo más televisión que los hijos entonces es una contradicción totalmente entonces ¿cómo es de la academia o desde la educación o desde la comunicación uno aporta para que esta realidad social se se pues cambie mejor dicho vire porque digamos uno desde la academia pues siempre tiene como un de todas formas como una mirada utópica de hacia la sociedad como lo hacemos pero ya cuando uno llega al aula y le pregunta a los chicos bueno ¿qué película hemos visto? violencia asesinatos sexo drogadicción bueno una cantidad de películas que si uno las analiza digamos críticamente puede dar la vuelta dar la vuelta y convertirlos en valores a toda esta pues tormenta de antivalores que votan estos medios efectivamente los contravalores se pueden reconvertir a la contra y positivizarlos viéndolos desde una perspectiva yo la verdad es que no tengo la fórmula a lo que me preguntas ojalá salvaría muchas de nuestras demandas como educomunicadores ya me gustaría ahora mismo convertir toda la televisión en valores positivos sin que no hubiera tanta violencia tantos escenarios que muchas veces te hacen girar la mirada ¿no? porque da incluso hasta vergüenza como periodistas observar que se siguen programando ese tipo de imágenes pero aquí siempre nos planteamos si la oferta es la que es porque la demanda es la que es es decir si nosotros si en televisión se ofrece ese tipo de imágenes es porque la gente la consume es lo mismo que ver telebasura como existe tanta demanda y el ser las cuotas de pantalla son tan elevadas en programas de telebasura seguimos ofreciendo telebasura la perspectiva debería de cambiar porque también si ofrecemos televisión de calidad podemos acostumbrar a que la gente vea televisión de calidad pero dado que los medios de comunicación abogan e insisten cada vez más por ofrecer aquello que la gente quiere y les hemos acostumbrado esto es cuestión también de modas de que vean esas telebasuras y esos programas de telerealidad que no tienen ningún sentido y no van más allá de ver una casa con paredes viendo unas gentes que riñen unos con otros y que sentido desde el punto de vista cultural o de una trascendencia de valores tiene no tiene mucho podemos coeducar desde las aulas para dar la vuelta y los contravalores convertirlos en valores con objeto de que la gente empiecen a demandar otras cosas de ahí la importancia de la educación desde las casas el gran problema y tú muy bien lo has dicho utilizando las palabras de Núñe la de Bce el problema que existe es que los padres se quejan de falta de tiempo pero ahí también deberíamos de hacer ver a los padres la importancia y ahí la relación padres-escuela tiene que ser un eje híbrido y conjunto que los padres se den cuenta de que ese tiempo invertido en los hijos a futuro va a significar incluso hasta un cambio social porque si nos sentamos con nuestros hijos para que vean mensajes que son positivos que no tienen nada que ver con lo culturalmente inválido con la telebasura sino que son productos de calidad hacia una mirada más constructiva que hayos los posibilitados también cambiar un poco cuando ellos vayan a generar en redes sociales por ejemplo sus mensajes sean mensajes no violentos de otro tipo haremos que nuestra sociedad un poco cambie porque hemos llegado a que esto sea una bola de nieve tan tan grande ya hablamos ahora de ciberbullying hablamos de conductas que éticamente son reprobables pero legalmente también tienen una trascendencia y son punibles desde esa perspectiva tenemos en las familias que meter dosis de cambio en la escuela y en los medios de comunicación en las tres esferas de forma paralela porque cuando hacemos investigaciones yo recuerdo una investigación incluso precedente a la de la televisión y la mira de los niños en el año 1997 que en Madrid en la Complutense investigábamos cómo veían los padres los consumos de los hijos y decían no es la escuela la que tiene que educar en la escuela dicen son los padres en los medios de comunicación son los padres y la escuela no nosotros no es una cuestión de todos de todos como decía Bronfenbrenner en la teoría ecológica de todos los sistemas desde un punto de vista conjunto porque el cambio social requiere muchas esferas previas muchos sustratos y todo empieza en la familia pero sigue en la escuela acaban los medios de comunicación y todos somos protagonistas de nuestro cambio bueno queda mucho trabajo por hacer muchísimo sí bueno pero eso es de todas formas es un reto y pues para uno como educomunicador es algo que le permite levantarse cada día con ganas de vivir y de luchar por este mundo y por los hijos que no tienen todos son aportaciones y granos de arena sin lugar a dudas lo que tú haces en esa fundación en Colombia hace que sea una aportación muy rica todos esos pequeños granitos o aquí en la universidad enseñarles a los alumnos de otra forma a los periodistas por ejemplo en nuestro trabajo aquí diario con los periodistas que ellos vean que el servicio público de la televisión no es ofrecer programas telebasuras sino ofrecer programas de carácter salubre que estén bien trabajados bien trabados y con temas que no sean los típico tópicos ahí cambiamos y esos pequeños granitos de arena al final esperemos que construyan hacia una gran playa que sea diferente yo siempre confío en eso en que el trabajo por más que no diga bueno son 7 mil millones de seres humanos bueno pero yo tengo a mi exposición acá un puñadito y si ese puñadito ya empieza a ver el mundo desde otra perspectiva yo creo que eso ya es suficiente y ellos después van a compartir esta mirada bueno yo quiero para cerrar que nos dé un consejo pues a los investigadores que estamos empezando en este tema a sumergirnos pequeñas claves que nos ayuden a no soltar el hilo porque muchas veces uno se decepciona y dice no esto no tiene solución cuando ve las realidades contrastadas con los objetivos o con los anhelos que uno tiene pues yo creo que lo más importante es el tesón el seguir insistiendo que esto puede cambiar que nuestras investigaciones son muy relevantes que las ciencias sociales también investigamos desde las ciencias experimentales podemos conseguir vacunas de la tuberculosis pero en ciencias sociales podemos conseguir que la televisión ofrezca programas de calidad que los niños sean críticos que la sociedad cambie y por tanto tenemos que ser persistentes en nuestros anhelos en nuestros intereses y luego también creo que es importante una magia una pizca de emoción en todo lo que hacemos entonces que en estas investigaciones uno cruce el charco como es tu caso es algo emocionante el poder compartir estos tiempos y que no decaigamos e insistamos en que otro mundo es posible otra comunicación es posible e intentemos a nuestros hijos a nuestros educandos a nuestros colegas empaparles de esa dosis de activismo cultural de activismo educomunicador porque es importante ese cambio para el mañana y para el hoy por supuesto bueno muchísimas gracias doctora de verdad sus palabras su investigación todos estos años dedicados a leer tanto a ir al campo también a traer esto a sistematizar de verdad que eso es muy valioso para no solamente para la academia sino también para estos niños que están en todo el mundo naciendo en este momento entonces muchísimas gracias pues muchísimas gracias a ti a la fundación que representa a tu tiempo a tus viajes a tu espacio y tiempo y sobre todo que sepas también que las fuentes latinoamericanas provenientes de países como Colombia nos han nutrido muchísimo a los europeos para seguir avanzando hacia nuestro desarrollo diario y hacia nuestro desarrollo educomunicador muchas gracias Oscar valiente gracias a ti